Oye, ¿y dónde están tus otras invitadas? Deben estar por llegar, en cualquier momento llega. ¿Me vas a llevar? ¡No! ¡No! ¡Chiquilla! ¡No, ni hurca! ¡Ya, no, no! ¡Hola! ¡Qué bueno que están llegando rápido para que traguemos más rápido! Ahora esta clase de cocina se puso intensa con la llegada de la necia de Sandra. Le voy a cerrar la boca, no solamente con comida, sino que va a ver lo bien que nos llevamos Yul y yo sin necesidad de un papel. Te presento a Yul. Ella es Sandra, mi vida. ¡El concubino! ¡El concubino! ¡El concubino! ¡El concubino! ¡El hombre moderno! ¡El hombre moderno! ¡Qué placer conocerte! Bueno, Che, la verdad que no está nada mal el concubino. Entonces, ¿será él que no se quiere casar con Scarlett? O a lo mejor es malo en la cama. ¡Todo tan guapo! Esa palabra concubino no se utiliza ya, mi amor. ¡Es su marido! Ahora entiendo por qué es lo de parejas abiertas. Este se puede voltear a cualquiera leyendo un volteo. ¡¿Qué es eso?! ¡Sandra! ¡Mira! ¡Mira, Nurka! ¡Mira, Nurka! ¡Mira, Nurka! ¡Mira, Nurka! ¡Te lo dije! Yo lo advertí estas gárgolas cuando se empieza a armar el chismorreteo. Son devoradoras, desgraciadas, infelices. ¿Por qué no las meten a todas picaditas en un caldero y las derriten en aceite hirviendo? Esa tipo es un cocodrilo. Es una cangreja. Chicas, perdonen. No hay champán. A mí no me gusta vino blanco. Mi amor, entonces vete para otra fiesta. No hay presupuesto para champán en esta clase de cocina. ¿Pero qué mierda es esta? Es Carlet y su concubino, unos tacaños miserables. Ahora me vas a decir a mí lo que tengo que tomar, querida. Si no te alcanzaba para comprar champán, hubiésemos hecho una vaquita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Bueno, llegó alguien decente, por lo menos. ¡Hola, belleza! ¡Bien! Oye, para la próxima me dice que traigo sombrerito. ¡No, no, no! 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 ¡Preséntame! ¡Hola! ¡Hola! Creo que ya las escucho. ¿Sí? ¿Para una clase privada? Gracias. Quiero ver qué va a hacer este gallito de Scarlett cocinando para tanta vieja. Lo que no sabe es que todas esas viejas surgidas van a terminar comiéndoselo a él. ¿Qué le pasa a la niña conmigo? ¿Le salió con una cosa ahí? Oye, ¿y tu mujer? ¿Y tu mujer? Ahí está. Dice Scarlett, está muy destapada. Llegó el Antiquiristo. Llegué en el Antiquiristo. Mucho gusto. Mucho gusto. Lucelva. Dile, bella. Papi, dile bella para que se ponga feliz. Dile, bella. Ah, ¿es bella? Sí. Sí, lo sé, gracias. Pasé adelante. Mimi ya empezó a tomar. Que yo tome no es problema de ella. Ella tiene muchos problemas para ocuparse de si yo tomo o no tomo. Querida, ¿dónde te metiste? Te estuve marcando todo el día, mandando tu mensaje de texto. Lucelva Mansur. ¿Qué pasa? ¿Que no te entiendes a tus amigas? ¿O ya tienes amigas nuevas y no me querés más? Qué fastidio de Sandra estar investigándome que dónde ando. Que me deje. No es mi marido, ni mi madre, y mucho menos mis hijas. Le marqué a Lucy para ver si vayas en la cuica en clase y no me marcaste. ¿Dónde estabas? Porque lo más seguro es que no te quiso responder. Bueno, pero deja que lo diga eso entonces. Lo que pasa es que yo andaba en Washington. No me quiero imaginar que esta Lucelva me ha estado haciendo trabajar al reverendo pedo y ha ido en mis espaldas a hacer sus compras solita. Esto no se queda así. Pero un brindis aquí para Ninette. Porque Ninette se acaba de comprometer. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! A ver, pero espérense, espérense. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Una aclaración. No, esto se nota que no. A ver, Sandra, una aclaración. Yo conocí a ese hombre y ese es hombre no ch******. ¡Salud! ¡Vamos hombres! Hombre, de verdad, just kidding. Este es un trompista codo y ojalá no termine como Trump agarrandole las nalgas y el muffin a las amigas de Ninette. ¡Mira! El que tienes al lado es hombre. ¡No ch******. ¡Amor! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Y no el tuyo. Así que ni te acomodes ahí mucho. Como hombres que se quieren casar. ¡Yay! No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caballero, para los santos! ¡Mira, mira! ¡Dame que me gusta! Hasta los santos quieren participar de esta comida afrodisiaca. Ni me lo esperaba, ¿eh? Lo que pasa es que yo fui a un evento de Bryan, que es policía, y yo no... ¡Se le hincó! ¡Se le hincó! ¡Pero espérate! Como él es un poco serio, no lo conocen todavía, lo van a conocer, tú ya lo conociste. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? No sé, pronto. Pero es serio, entonces yo no sabía que me agarra así como... Dice algo como, tú no puedes elegir los momentos, pero puedes elegir a la persona. Y yo me quedé como, ¿qué pasó? Y lo veo que alguien le da un anillo a su sobrina, veo la caja, y yo en shock. En shock me quedé yo cuando vi el diamante insignificante que el trompista le dio a Vinette. Bueno, esto es, esto es un plato afrodisíaco para los que se quieren casar y los que no se quieren casar también. ¿Ah, sí? ¡Eh! Estamos todos felices. Una buena... Ajá. Ok, vamos a empezar. Listen, vamos a empezar con esto. La uva, supuestamente, todo lo que está aquí afrodisíaco. La almendra, la uva, la miel. Entonces, vamos a picar en rodajitas el pan mientras se hace el Siete Potencias. A mí me dijeron a mí que Yul era el maestro del Cooking Class, y la única que he hablado aquí, que está laca, 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 es la Scarlett. Para mí lo que pasa es que Yul está intimidado con el club de las momias estas. Ahí le voy a poner un pedacito de cebolla, píquenla en cuadritos chiquititos. En chiquititos, en chiquititos. ¡Echo! Mira qué bello. No, pero, chicos, digamos la verdad. El aguacate, todo lo vamos a poner aquí con el marido que está... ¡Qué lindo! ¡Mándale! Quiero que sepas que a Skyler la vamos a acompañar. ¡Echo! La base es limón y vinagre. Para que los tierras nos queden atrás. Entre cocina y chisme, ya las gárgolas se relajaron. Qué bueno que por fin la estamos pasando un poquito mejor. Yo quiero aprovechar este momento, que estamos aquí todos juntos, y que esta pareja... Mima, yo quiero saber si tú aprovechaste en este tiempo de darte cuenta o de preguntar lo que tú cuestionabas a Scarlett en cuanto a su pareja y lo de los papeles. Quiero saber si tuviste este tiempo para poder darte cuenta. No haga eso. No, 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 no. No haga eso. El señor no tiene que meterse en esos bretes de mierda. No, 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 no. Mima, lo que pasa es que... Pero, ¿quién cuerno se cree que es esta pelotuda de Patricia? ¿La dama justiciera o la abogada de Scarlett O'Shul? Por favor, esta pelotuda, ¿quién le dio vela en este entierro? Es un caballero, no lo mezcle. Yo sé, mami. Pero, para, para, New York, yo no necesito que me defiendas. Para, tranquila. Yo quiero saber si tus dudas han sido aclaradas en cuanto a lo de los papeles, si se casaron, si no se casaron. Mira, como lo hablamos en el winery, que Yulter puede decir qué mejor ejemplo para Bárbara que salir de su cuarto. ¿Y qué hace Bárbara? Va a nuestro cuarto y estamos nosotros juntos. O sea, eso no te lo garantiza un papel. Yo lo digo de cariño. Y ella lo sabe. Cariño. Qué cariño. Eso es envidia. Cada vez que ella lo dice, es envidia lo que sale por su boca. Si me caso o no me caso con Scarlett, o si nos casamos, no. Es un problema mío y de ella. Ahí está. Ahí está tu respuesta, cariño. Me doy cuenta que Patricia le está buscando la lengua a Sandra hace rato. ¿Qué no se dará cuenta que ella la está ignorando? A mí critiquenme lo que quieran, pero aquí la única que se ha casado cinco veces con papeles soy yo. ¿Cinco veces te casaste? Cinco veces. Pero espérate. ¿Te has casado anteriormente, no, Niné? Todo. La segunda vez. ¿Qué? Pura miel. Oh, que no caigas en esa línea. Por favor, por favor. Niné, por favor. O sea, ella no entiende que ella no puede estar casándose y casándose y casándose a cada rato. Que si ya se casó la primera vez, ahora se va a casar otra vez. Ella quiere seguir el camino de la momia de Mimi. Es lo único que necesitas, un vibrador. Mi amor, es que no todo el mundo quiere quedarse con un vibrador como vos. Yo no tengo un vibrador en mi casa. No sé si sabrías. Vos no tenés ni idea de lo que es mi cama. Yo sí tengo un vibrador en mi casa. Es que la que habló de vibrador eres tú. Es que la Sandra es tan insoportable. Obviamente, el tal Pablo Montero este le salió huyendo y ya quedó drogadicto borracho. Por favor. ¿Quién no? Es que a esa lo único que le aguanta es un vibrador. Y viene el postre. ¿Quién se casa? ¿Quién se casa ahora, próxima? Ella se casa. Y aquí seguimos viviendo en el pecado. Lo importante es que las cosas las hagan por ustedes. Porque al hombre le gusta machucar a la mujer. No se dejen llenar de inseguridades. Hagan sus comidas para ustedes. Vivan la vida para ustedes. Y eso es lo que atrae a un hombre en realidad. La seguridad de la mujer. No, pero espérate. No hay mejor pareja. La pareja de uno mismo. En eso sí te doy la razón. Porque como tu marido es gay, es mejor tener una relación contigo misma que tener un desgraciado como marido. Un brindes por el chef. Brindes. Gracias. No, espérate. Y porque cada una consigamos el amor de nuestras vidas, las que no tengamos, y de las que tienen que los mantengan. Amén. Y la felicidad. Y mantenernos. La felicidad. Y por el amor propio. Bueno, y por New, que nada más quiere una c*** de una sola noche. Adelante, mamacita. ¿Y Barbarita? No estará. No sé. Ay, tiene puerta cerrada. Yo creo que está durmiendo. Voy a ir, mi vida. Voy a chequear a ver. Después de toda esta clase y todo este estrés ya vivido, no hay nada mejor que relajarse. La verdad quedé agotada. Estas mujeres como que chupan la energía, que lo dejan a uno seco. Estuvo rico. Sí, ¿verdad? Qué chévere. Sí, 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 sí. Qué chévere. Chévere que fueran todas también. Sí. Sí, estuvo sabrosa. A mí me gustó. Hubo un poquito de todo. Sí, pues, y... Porque Sandra tenía que venir a saludar y decirle a Yula. ¡Ah, concubino! Lo que pasa es que es una tipa con poca clase, chica. O sea, una tipa que de verdad... ¡Gracias! ¡Concubino! No, esa tipa está pasada. De verdad está pasada. ¡Concubino! Uno nace con clase o no nace. Y la tipa obviamente, pues, no tiene nada de clase. A mí la verdad es que... Ya te digo, a mí lo que me extrañó fue lo de Nurka. Yo me quedé así, ¿ves? Es que yo no entiendo Nurka por qué sale a defender a nadie. Como que si la peróxida esta necesita que alguien la defienda. Si esa habla más que una cotorra vieja. ¿Por qué la molestia con Nurka? Bueno, yo sé, ya dijiste que está agrada con Nurka porque la defendió. ¿Pero cómo la defendió? No ubico el momento. Ella se paró y prácticamente hace como escudo de Sandra para defenderla. Yo la verdad es que no lo entendí. Me quedé así como con la boca abierta y dije yo... ¿Y esta desde cuándo es abogada del pueblo? Me estoy dando cuenta que Patricia está muy problemática. Todo lo critica, ve el lado negativo de todo. Ella está que si se muerde, se envenena. Y hasta se me está poniendo envidiosa la muchacha. Oye, lo de Ninet. Hablando de Ninet nosotras del anillo. Le pidieron la mano... ¿Viste? Le dieron su anillo, Pate. ¿Estás viendo, no? Qué chévere. Porque lo que pasa es que... Sí, ella y Nurka... Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Sí, me castigo. Te castigo la lengua. Te castigo la lengua. Te castigo la lengua. Ah, sí, ya sé, pues. Yo siempre abriendo mi boca antes de tiempo. Pero, ojo, que le haya dado anillo no significa que el policía la vaya a llevar al altar. Y si Lucy no hubiera estado en Washington, yo hubiera pensado que ella misma se compró el anillo, chica. Patricia, no seas fuerte. ¿Pero qué es esto? ¡Pero es cierto! ¡Pero es cierto! No, yo ya estoy harta de los tipos. A mí, la verdad... Pero no tengas... O sea, no pienses así, Sandra. Porque vas a ver. Va a llegar el momento... No, no. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ganas de conocer a nadie. Dar la oportunidad a la vida. ¡Hey! Un poco de ejercicio me va a venir bien para mi salud física y mental. Porque últimamente he estado un poco estresada con la actitud incómoda de alguna de mis amiguitas. Acuérdate, fíjate que Jules dijo que lo importante es una persona que se quiere a sí mismo. Y eso es lo que yo quiero. Quererme a mí misma. Y una vez que uno me quiera a mí mismo, voy a hacer como dijo Mimi también. Que una mujer es feliz y se quiere a sí misma, después puede encontrar la felicidad. Es lo único que quiero. No me interesa conocer hombres. No. Sandra dice eso porque nadie la pela. Lo que le hace falta a ella y se le nota en todo el rostro es una buena sacudida. ¿Me voy por acá? Bueno, pero quiero que tengo una cosa. A mí, la verdad, hablando de Jules un poquito, el pibe me pareció guapísimo, la verdad. Y me encantó lo caballero y lo amable que es con... Con Scarlett. Con Scarlett, o sea que la valora totalmente. ¿Ves? Un hombre así quiero yo. Debo reconocer que los dos se ven bien juntos, pero todavía no me queda claro por qué no se casan. Hay algo que me huele a pescado podrido en esa relación. La que no me pareció nada, 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 nada ética ni agradable, su comentario fue esta Patricia. Yo me he dado cuenta como esta chiqui chinga a Sandra. Está buscándole la lengua. Sandra dice algo. Y ella va y opina pero en gacho, como buscando literal y visiblemente. A mí lo que a mí me... Y yo creo que se lo voy a decir en un momento. Es evidente. No lo hace en privado, lo hace público. Me parece que entre estas dos gárgolas va a haber una... ...pisa mediática. Lo estoy viendo. Yo solo voy a aclarar por qué esta historia de Patricia. Yo a Patricia la conozco de acá del ambiente de Hollywood y sé perfectamente que no es trigo limpio. Patricia es una escort. Una... digamos. En Hollywood hay muchas de estas clases de moscas que aparecen en las grandes fiestas a altas horas de la noche para ser servidas y saciar a los invitados sexualmente. Cuando termina la fiesta llega la bandeja de plata como los postres. Está ella ahí apareciendo. Tú la has visto. La he visto. ¿Te gusta sushi? A mí me gusta que me hayas invitado para platicar porque yo creo que tú y yo tenemos mucho en común. Invité a Lucelva a mi casa porque de todas estas brujas la que me parece que es más cálida es ella. Ojalá no me equivoque. Gracias por invitarme. La verdad que tú eres una mujer muy privada y yo sé que poca gente entra a tu mundo. Sí. Que te lo agradezco. Gracias. Sí, no. Mi casa está, es verdad, no invito a nadie. No, no invito a nadie. Sí, ya te googleé a ti, a tu familia. Ya sé todo de ti, ya. Mejor es que no me googlees mucho. Aparte lo que me has dicho ya sé todo de ti. Pero ese googleo, mejor es que no nos googleemos porque hablan cosas tan... ¿Y Luis? Unas que son ciertas y otras no. Luis en el baño atracado. ¿Sabes que ahora tú...? ¿Tú no viste? Que ahora todo el mundo me pregunta ¿Y Luis está en el baño? Porque la fiesta de... de Niurka. Nunca lo vimos, ¿eh? Yo lo vi así como un segundito. No, porque estuvo un ratico solamente. Entonces alguien me preguntó ¿Dónde está? Yo está en el baño. Y la gente creó que se había atracado en el baño. ¿Atrancado en un baño? Sí, pero con otro hombre. ¿Por qué ese marido de Mimi tiene fama de ser gay? Bueno, pero tampoco fue a la comida de Scarlett y Yule. No lo invitaron. ¿Cómo que no? Era una comida prodisíaco. No me querían invitar a mí porque yo estaba casada. ¿Viste cómo se puso Patricia con Sandra? Pero claro, si Sandra llegó y le dice hola concubino. ¿Qué feo? Le digo así que tú no habías llegado. Esa fue la presentación de ella. Hola concubino. Qué desagradable. Lo que pasa es que Yule es un tipo que está por encima de eso y no trae. Pero para Scarlett... ¿Y nunca le has conocido nada a Yule de que ande con otra o se meta con otra o que Scarlett tenga otra? Yule es bellísimo, está buenísimo. Se puede ir con cualquier mujer. Yo hasta ahora no le conozco otra mujer. Pero Scarlett, Scarlett, esa se va con cualquiera. Pero qué raro esta muchacha tan bella, ¿verdad? Porque la gente que se siente bien no está en esa... Inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué se siente insegura? Porque ella no tiene un hombre guapo a su lado que la abraza, que la mima, que la protege, que ve por ella. Cero, nada de eso. ¿Te fijaste como Nurka tenía su platito así bien organizado, bien picadito, toda una mujer lista para casarse, viste? Qué bella, ¿no? Va lo suyo. Ella lo que va, va. Vamos, vamos, vamos a comer. Tengo comida no afrodisíaca, no te angusties. ¿Sabías que así el sushi también es afrodisíaco, eh? Mejor todo, cuando uno tiene ganas todo es afrodisíaco. No sea que... Hasta los tacos. Salud, mi amor. No sea que tú estás como... Como Madonna o Katy Perry. ¿Cómo así? ¿Quieres besar a una mujer? ¿Cómo besaste a Nurka? Bueno, Nurka, ¿no es que la besaste? ¿Es cierto? No. ¿Hacía el ch*** caso? ¿Es cierto o no que la besaste? Bueno, sí. Este... Es que no sé ni cómo surgió. Yo le di un beso, sí, pero... ¿Sabes que...? ¿Pero besos así de discúlpame mal entendido por lo que pasó en la fiesta? Fue un beso... Fue un beso... bello, divino. No sé, yo quedé como... No sé, era confundida. ¿Tú nunca te has besado con una mujer? Yo besarme con otra mujer, I know, wacala doble. Eso lo dejo para ti con Nurka. Sí, yo tengo cierta fascinación por las mujeres, cierto cariño así profundo. Y... Pero no he tenido tan buena suerte con las amigas, ¿sabes? Conmigo te puedo decir que no te vas a equivocar. Y Mimi está buscando una amiga o un amante. Si me quiere como amiga, la amistad se la brindo. Como amante que conmigo no cuente. Ay no, Lucy. No te preocupes. Que tú no eres mi tipo, mi amor. Estás muy vieja y muy fea para mí. Voy a hacer el aplauso. El aplauso. La obra de teatro mía esa que... La feminista. Mi monólogo. Quería que fuera. Me encantaría que fuera. Te va a gustar. Porque es una obra que trata sobre... Sobre... Sobre la mal de los hombres, mi tema. Pero es una maravilla. Es la obra que tengo haciendo 20 años. Wow. Sí. ¿Sabes qué? Si no te importa, voy a llevarme a Ninet. Porque como ella es periodista, para que te pueda dar a... No, al contrario. Me encantaría que fuera a Ninet. Sí, que arriegue la palabra y te haga... Sí, amor. Esa es la obra que me encantaría que ella viera. Que la vieran todas las mujeres del mundo. Sí, aparte que tú tienes mucho que dar a la mujer. Bueno, quiero. Mucho. Nada, tranquilo ahorita. Tú. No, pero tú eres la que me tienes que contar a mí. Que han pasado 80 mil cosas. Uy, mi amor. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ah, bueno. ¿Scarla está, mi amor? Yo no sé si fue Jules o fue ella que se inventaron hacer disque para que todas nos viéramos hacer una clase de comida afrodisiaca. Supuestamente para las que no tenemos marido. Ok, espérate un minuto. Entonces, Jules se llevó a todas estas viejas mal revolcadas. Que invitan a toda esta vieja. Imagínate a Lucelva. Mira, Lucelva ni con magia. Ay, por favor. A ver, ni con santería, ni con magia, ni con lo que tú quieras, ni con un milagro. No. Se le puede pagar a Lucelva algo. Lucelva ni con comida afrodisíaca va a revivir nada ahí. Si eso es un hueco lleno de telaraña, por Dios. No. Ah, no. Espérate. La gris de Niné. Sale con un anillo. Le propusieron matrimonio, chico. Y sale disque. Chica, tengo que mostrarles algo y saca la... Bueno, una roquita. O sea... Pero... ¿Quieres que te diga la verdad? Aquí entre tú y yo así de secretito, secretito, secretito. Me pegó un poquito lo de la Niné. Ay, Patricia, por favor. Tú quédate tranquila. Que cuando llegue el adecuado, tú lo vas a saber. Y ya está. Y ese está en la esquina. Tú no sabes lo que te viene en la próxima esquina. Ay, yo quiero tener familia. Yo espero que mi príncipe azul ya esté pronto por llegar. Y que no me venga con una de esas pepitas microbióticas como le dieron a Niné de anillo, ¿ah? Es que mi mamá cada rato me pregunta, bueno, mi hijita, ¿y entonces? Tu mamá se puede ver. Claro, porque como mi hermana ya tuvo sus hijos. Ese es otro personaje que... también. Y yo no entiendo por qué. ¿Por qué no te deja ver a tus sobrinas? Yo le he preguntado muchísimas veces a Patricia qué pasó con su hermana. Y nunca me lo ha querido decir. Ella a mí me cuenta todo. Se me hace un poco sospechoso. Tú sabes que yo construí el cuarto ese que te había dicho. Ya bien, bueno, ya. Cállame. Salud, 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 salud. Salud. No llores. Tú no te mereces eso. Tú eres una mujer increíble. Eres la mejor amiga que cualquier persona pueda tener en la vida. Te dejas matar por la gente que quieres. Nadie te va a poner la pata encima. Nadie. ¿Pero qué te dijo Yul? No, que... Yul estaba con Bárbara, con el tema de Bárbara. Que si la estaban, no sé. Y la mosquita muerta de Scarlett siempre hace lo mismo. Invita, pero ella llega tarde. Yo no sé por qué acepté esta invitación a cenar las parejitas felices cuando ella sabe muy bien que tiene su trompo enrollado conmigo. Felicidades por ese premio. ¿Qué? Que tú siempre llegas tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Chamo, pero... ¿Por qué? Bueno, él te conoce, mi amor. ¿Qué? Por supuesto que Luis me conoce. Hemos trabajado juntos muchísimo en teatro, en televisión, en series, en todo. Hasta nos hemos besado en la televisión. Me enseñó cómo ver las cámaras, las luces y todo. Pero, ¿llegar tarde? Yo no recuerdo haber llegado nunca tarde. Por favor. Salud, bien. Amén, amén, amén. Salud, cheers. Salud, cheers. ¿Tu serie qué onda, Jul? ¿Cuánto...? Ya está terminando, ¿no? No, pero ¿qué es esto? Que te besa y te limpio lo de la boca. Oye, me voy a quedar con la boca así. Para dejarlo todo colorado. Nosotros siempre brindamos y nos damos un besillo. ¿Sí? Sí. Seguimos siendo cursi. 15 años después todavía. 18 años después. 18. Por si seguimos siendo cursi. Cursi. Con los años se está poniendo cursi. Ella toda la vida ha sido cursi, ridícula. Siempre con esa cara de mosquita muerta y está enamorada del marido. Ay, por favor. Que no me haga la cara de mosquita muerta a mí que la conozco. ¿Quién te enseñó a besar en una novela fue Luis, no? No, ya venía ya prendida. No, era su primer beso. Le enseñé a llorar, no. A besarse no, mime. No, me enseñaste a llorar y a besar también. Claro, Luis. ¿Ya se te olvidó? Sí. Esta Scarlett sí es descarada. Mi marido tratando de disimular lo del beso y ella restregándonos en la cara a mí, al marido, y al mesero si aparece también. ¿Y acá qué tal el teatro? Yo quiero que volvamos a hacer la obra. ¿Vamos a hacerla? Pero contigo. La de las quiero las dos. ¿Dónde yo? ¿Por qué no la hacemos yo y tú y yo? Oye, prefiero. Sí, claro. O le decimos a Patricia, una de las muchachas. ¿Cuál es la actriz? Ah, bueno, Patricia. Patricia es actriz. Patricia es actriz. Sandra es actriz. Sandra es actriz también. Por cierto, que es fastidiosa Sandra que la agarró contigo en tu matrimonio. Ah, bueno, sí. En el viñedo la agarró Nurka conmigo. Y tú no me defendiste. Sí. A mí me parece que Mimi se está contagiando de las otras mujercitas. La verdad que no entiendo. No entiendo qué le pasa a Mimi. En un par de ocasiones dije, pero ella sí, el vestido está... Se metieron con el vestido. Les voy a echar el cuento. Llegamos todos al viñedo. Se metieron con la forma de vestirse de Mimi. Sí. Ok. Tú no te diste cuenta porque yo estaba en la parte de atrás. Cuando llegamos todos a saludar a Mimi, que es la anfitriona del lugar, empezaron a atacarla. ¿Ese viñedo el pello? Empezaron a atacarla. Que si te pusiste la cortina, que si el florero, que si el no sé qué, que si lo otro y tal. Pero como niñitas de colegio. Yo me quedé, no es por justificarme y te pido disculpas porque tienes razón, sí debí defenderte más. Pero es que me quedé en shock. Sí, sí, sí. En shock me quedé cuando vi a Mimi. Porque el vestido no estaba tan mal. Pero aparte de las flores del vestido, flor en el pecho, flor en la cabeza, era un jardín botánico. A mí realmente me importa otra . O sea, yo veo a la gente que me está criticando la ropa y digo, ah, bueno, sí. Sabes, también, porque uno a veces critica lo que no tiene. Mira, esa frase no está mal porque ese día también me ha criticado Sandra el hecho de que no estaba casada. O sea, que no estás muy equivocada con el hecho de que critican lo que no tienen. Sandra es la que más pesada se pone. Debería darle unas pastillitas de Ubicatex 500 miligramos. ¿Cómo te saludó Sandra? Ah, me dijo concubino, ¿no? Ah, hola. Tú eres el concubino. Me estaba conociendo. Menos mal que no te dijo el chulo que es lo que me dirían a mí. Ya lo dieron ayer. Ya lo dieron, llegó el chulo. ¿Quién fue que lo dijo? Alguna de ellas, no sé. Sí. Patricia, Patricia. ¿Tú qué vas a hablar? ¿Tienes a tu marido que lo mantiene? Yo le digo, ya va. A mí no me importó. Perdona. ¿Quién fue la soqueta que dijo él? ¿Pero Patricia? ¿Pero quién sabe Patricia de mí? Ya sabes que eres tú. Patricia se ha vuelto una envidiosa. Envidia a todos. El sol, la luna, los zapatos que uno carga. Una chupeta. Es una envidiosa. Es una perrita callejera envidiosa. Hay unas que están muy solas. Chama Patricia. Patricia es insoportable. Pero eso no se busca. Patricia es amiga de uno hace tiempo. Yo quiero un marido así. Yo sé. Quiero un marido con plata. Quiero un marido que tenga plata, que me regale la flor de los dos. Bueno, pero está bien saber lo que quiere. Ella me preocupa un poquito, porque la verdad ella es chévere. Yo quiero que ella consiga pareja, porque de verdad... ¿Pero qué? Les voy a contar algo, pero se queda aquí, por favor. No están autorizados para decir nada. Les voy a contar algo, pero se queda aquí, por favor. No están autorizados para decir nada. ¿Qué pasó? Ella tiene 18 huevos congelados. ¿Qué? ¿Qué huevos? Huevos, los ovarios. Huevos, huevos. Huevos para fecundar. Óvulos fertilizados. Para fertilizar. Para fertilizar. 18. Patricia como que está, además, de envidiosa, loca de bola. ¿Dónde va a meter esos 18 muchachos? ¿O es que va a ser un colegio, un equipo de fútbol? Para ella, más adelante, pues, si no consigue el hombre, o si lo consigue y no es el... Y no, ella, su cuerpo no está... Qué sé yo. Ella tiene esa reserva ahí. Que me parece que está bien. No va rechísimo, me está bien. Está muy bien. Voy a decir una cosa y ya está. Ella está previendo algo, y me parece bien. No están autorizados para decir nada. No vamos a decir eso. Pero Karen, ¿cómo se va a decir? Mira, esto es lo huevo que tú tienes. Es que le tiene nombres. Patricia poniéndole nombre a sus óvulos. Patricia tiene un problema y grave. La gente tiene relaciones de 18 meses, 6 meses. Bueno, sin salud. Cuando se descubren los defectos, rompen. Eso es lo que dice Patricia. Que todos, ahorita, lo único que quieren es llevarte a la cama. No quieren ser un puliso. Pero si eso es lo que ellas quieren también, ¿qué te pasa? No, pero Patricia no. Ayer en la conversación, todo el mundo está... Qué es cierto, qué es lo otro, qué es lo otro. La otra llega y me dice la Ninén, la alcista, que me caiga bien, que es periodista esta. Empieza... Y tu marido se la pasa en los baños, atracado. ¿Perdón? Cuando tú preparaste la comida, y yo le dije... Porque en la fiesta en casa de Niurka, tú... no apareciste más. ¿Pero y qué le importa la descarada esta de Scarlett, de dónde estaba metido mi marido? Claro, como a ella lo que le gusta es meterse en los baños con los maridos de las demás. ¿Y Luis dónde está? No, y tú sabes de eso, porque tú sabes muy bien el cuento que hay, el cuento del baño tuyo con Luis. Mi suegra me contó que Luis y Scarlett se metieron en el baño de su casa y destrozaron el baño. Que no se venga a hacer ahora la recatada, la virgencita. Aquí todo el mundo es perre, el a***** soy yo. No. Tú agarraste el a*****, tú agarraste el a*****, la tumbaste contra el baño y la lloró. ¿Pero qué pruebas tienes tú? ¿De qué estás hablando? Mi suegra, mi suegra, una señora 80 años, chica. Pero mi madre estaba viendo ese espectáculo. Ay, Luis, tú sabes que es verdad, me voy para el carrizo, chico, ya. Yo no puedo creer que Mimi, que ella está bien vieja para esto, se ponga con este tipo de escándalos. En un lugar público, ¿qué le pasa? Ella no es ninguna adolescente. ¿Te metiste en el baño con Luis? Ay, siempre, ay, no, no, no. Pero si hubiera sido cierto. Ah, pero es verdad, entonces. Ya va, Mimi. Es que eso no es cierto. Trabajaron en una novela hace 25 años, Mimi. Ay, qué fastidio. No, no, no. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo va a seguir esta mujer mintiéndole a uno? Si todos saben que es una perra. Mira, Luis, vámonos. 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 Tengo que pedir la cuenta, Mimi. No, ninguna cuenta. Vámonos. Ya yo la pagué. ¿Qué? Sí, ya yo pagué la cuenta. Vámonos, Luis. Vámonos, vámonos. Bueno, ya hiciste tu catarsis, ya está. Vámonos, vámonos. Ya voy a salir. Yo tengo la culpa de que a estas alturas de su vida, que está vieja, venga con inseguridades. Yo tengo la culpa de que se haya casado con un hombre más joven. No. No, mi niña. Tú no me apoyas a mí. Tú no me apoyas con su rollo, Luis. ¿En qué parte no te apoyo? ¿En cuál rollo? ¿Pero cómo es posible? ¿En cuál rollo? Que hace 20 años me ***, Carles, según mi mamá, en el baño de ella. Pero es verdad o es mentira. Pero qué ***, ni me acuerdo. ¿Pero cómo que no se acuerda? Pero este creerá que yo soy pendeja. Que me hago la pendeja. Pero no soy pendeja. Me está poniendo a que yo me enfrente a la verdad que te dijo mi madre. Tu mamá me lo dijo. Imagínate, tu mamá. ¿Será que mi mamá me tiene rechera? Ya que ***, mire el *** del matrimonio. Yo no aguanto la hipocresía de Carles. Ya me harté de su vocecita. De su vocecita de niñita buena, hipócrita. Eso es lo que es ella, una hipócrita. Yo nunca te he salado a ti, Luis, y yo siempre te voy a decir lo que tú quieres ser. Pero eso es verdad. Eso me lo dijo a mí tu mamá. Me da rabia, me da rabia que tú me niegues. Y ella es esa de la ***. Ahora no me importa lo que vaya a hacer, Carles. Que le explique al marido lo que pasó en el baño y lo que es. Y si no me quiere hablar, pues que se vaya para la ***. 25 años cargando con esa cruz en la cabeza. Y yo ni siquiera aparecía en ese momento en tu vida. No. Y yo tengo que estar cargándome este calamar.